¿Cuál regalo me trae esa pisa? Ah, gracias. ¿Y eso? Yo sí me acuerdo de mis amigos. Que no va a ser el Iván porque se va a enojar conmigo. Me gustó mucho, gracias. Yo no sé mucho. Mande, mande, mija. Necesito que me dé un poco más de dinero porque no me alcanza lo que voy a comprar para la casa. No me alcanza lo que me acabo de dar. Ayer le dije que me hicieron préstamo y le dijiste que le ibas a hacer y no me alcanza nada. ¿Pero préstamo para qué, Mónica? ¿Cómo que para qué? A ver, dime. ¿Qué te voy a decir? Tú sabes bien lo que tengo que comprar. Cosa que usted dejó de traer. Bueno, muy acelerada ahora. No está acelerada, está haciendo la... Dime gracias por los raviones. ¿Para qué quiere que le diga? Esto no lo ocupas tú, Mónica. A ver, déjeme ver esos lentes. O lléveselos. Tú no los ocupas, Mónica. Llévate todo si quieres. No, no es de todo. Llévate el dinero. Todo, llévate. Cálmate, Mónica. Cálmate, ¿qué? A mí no me vuelvan... Anda muy acelerada. No te voy a volver a molestar ni a pedirte nada ni por teléfono. Si me entiendes, no me vayas a preguntar nada ni nada. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Porque... Pero traje ravioles. No te voy a responder. Y se me olvidaron las pantuflas en el carro y lo demás. No, no, no. No se trata de las pantuflas. Se trata de el favor que yo le pediría ayer. Si me entiendes, a mí no le voy a volver a marcar por teléfono. No te voy a volver a pedir ningún favor. Si me entiendes. ¿Pero cómo que es un préstamo para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Quieres que te diga para qué? ¿Quieres que te diga para qué? Ya les dije, usted sabe. Pero ropa tienes mucha, mira. ¿Qué cosa que usted dejó de traer para la casa? ¿Qué yo tengo que comprar ahora? A ver. No, no, no. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuándo hace poco te di $1,500 pesos para que vas a la tienda? ¿Qué compraste? ¿Te di los $1,500? ¿Hace poco qué? ¿Esos $500 pesos? ¿$1,500? ¿Te di hace unas cuatro días? ¿Cuándo? ¿Para comprar comida? ¿Eso fue en las épocas de la Navidad? No, pero no compraste comida. Me diste $100 dólares me diste. Ah, ¿y la comida? $100 pesos para mí y $50 pesos para comprar las cosas. ¿Y yo no vi comida? ¿Cuál comida? Yo no vi comida en el alacena. No compré comida. No salí para ninguna parte. Estaba enferma, tú sabes bien. Entonces, no. Estuve comprando diario las cosas. ¿Sí me entiendes? Ah, o comprabas poco a poquito. No, no, no. Mira, Filmer. ¿Sabes? Una cosa que tenemos que hablar muy seriamente. Yo no te quiero avergonzarte delante de la muchacha ni de la gente que está aquí con... A ver, Góz. Ahorita. Ahorita los corro. Dicen, no, no se trata de que los corras. Ah, entonces. ¿Sí me entiendes? Entonces, mejor dímelo en ese instante y yo me levanto y me voy. ¿Sí me entiendes? Pero, ¿quién te está corriendo? No, no, no. Te estoy preguntando. No, es que yo no voy a estar así. Pero, ¿qué? No te falta nada. Yo no voy a estar así. Ustedes no me tenían así. No estábamos así. Yo no pienso seguir así. ¿Sí me entiendes? O sea, que mis videos ya no sirven. Mis videos ya no valen. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, no, no. Si cada vez te los pongo. No, no. Pero me das $500 pesos nada más. ¡Y diarios! ¿Qué más tienes? Pero escucha, Gilbert. Ah, ahora me insulta. Ah, ahora me insulta que. Y mi mis tienes donde vivir y todo. Ah, no. Ah, que todo da, ¿verdad? Mira, mira.